Encarnación tiene un hospital regional a la entrada casi del puente. Si ustedes van a Concepción, a unas cuadras de la entrada a la izquierda de la ciudad hay un hospital regional. Si se van a Ciudad del Este, un par de kilómetros antes a la izquierda, hay un monumental hospital regional. ¿Filadelfia es la capital de Boquerón? ¿Sí o no? ¿Y por qué no tiene hospital regional Filadelfia? ¿Por qué el Ministerio, si la Constitución Nacional es del 96 y tenemos unos cuantos añitos en donde Filadelfia se ha constituido últimamente en la capital, no ha pensado en tener una institución de salud resolutiva? ¿Qué significa eso? Es increíble y una vergüenza nacional que ciudadanos que viven en esta ciudad tengamos que derivarlo. Inicialmente al materno infantil, los derivan a Mariscal y muchos pacientes terminan en Concepción o en Asunción. ¿Cómo es posible que no podamos tener una unidad de salud pública competente y resolutiva en la capital del departamento? ¿Cómo? ¿Quién me explica eso? Y por otro lado, les comento algo que no sé que para algunos tal vez no es importante. Miren, la territorialidad del Paraguay en la guerra con Bolivia fue para defender la nacionalización del territorio chaqueño, por el cual murieron muchas personas. Hoy por hoy, si ustedes revisan las estadísticas, no viven ni 500.000 personas en el Chaco paraguayo. ¿Cómo un estado no podría mejorar la calidad de vida de esas personas? Miren, Alto Paraguay no tiene 20.000 personas. Boquerón no tiene 100.000 personas. Y si fuéramos a filtrar la población, diríamos, bueno, los hacendados y los menonitas están en mejor condiciones, nos quedaría un 30 o 35% de la población que vive en condiciones de vulnerabilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!